Música Juramos querernos y amarnos, hagamos que esto sea la realidad Está bien, amor Música 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 ¿Por qué pues estás llorando, amorcito de mi vida? ¿Por qué pues estás llorando, amorcito de mi vida? Si hemos jurado querernos, si hemos jurado amarnos Si hemos jurado querernos, si hemos jurado amarnos Oh, 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 oh Y a mejores palomitas Que nuestro amor Que nuestro amor muy pronto llegará Tú sabes bien que te quiero, eres el sueño de mi alma Tú sabes bien que te quiero, eres el sueño de mi alma Ya no llores, palomita Que nuestro amor ya llegará Ya no llores, palomita Que nuestro amor ya llegará Oh, 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 oh Una huita y maraicuta huacacianqui Y maraicu, acaso manacho linchas curanaputa y cuta Amaznia, amaznia huacacianqui Amaznia huacacianqui Amaznia 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!